...autizarlo. A ver, ¿el nombre del padre? Del Hijo del Espíritu Santo. Señor, no sea payaso, no estamos rezando. No es el nombre del padre, del Hijo del Espíritu Santo, el nombre del papá del niño. Ah, José del Toro. José del Toro. ¿Y usted? Soy la vaca. Se le nota. ¿Pero cómo se llama? Soy la vaca. Señora, ya la vi. ¿Cómo se llama usted? Soy la vaca. Yo soy el güey, ¿verdad que no entiende? Yo soy el güey.